A salir abrigados, esto también lo estuvo recomendando Gonzalo Carnevale. Y nosotros lo que hacemos, Diego, desde Primeras Noticias, y lo vamos a seguir realizando, es viajar, en este caso el destino es Irán, a la ciudad de Tejerán, allí donde han debatido en estas últimas horas, ni más ni menos, junto al jefe de las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita, lo que corresponde a la cooperación de defensa, los vínculos de defensa, y lo cierto es que tanto su homólogo iraní fue aquí, bueno, y el que lo invitó, lo anfitrionó en una visita tras las elecciones de Estados Unidos, que todo parece estar calculado y también organizado, digamos, en agenda, después del resultado que se conoció en Estados Unidos. Trump va a asumir su segundo mandato como presidente en enero, y ha prometido llevar la paz al Medio Oriente. Es por eso que ambos jefes del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, en el caso de Arabia Saudita, también de Irán, bueno, allí están debatiendo cómo será esta nueva etapa, porque las elecciones en Estados Unidos marcan una nueva etapa en la política internacional. Arabia Saudita, por un lado, no estableció vínculos con Israel, pero el yerno de Trump, Kashner exactamente, discutió la posibilidad con el príncipe heredero de Saudita, Mohammed Bin Salman, varias veces en los últimos años, y se ha declarado que las discusiones hasta el momento son bajo anonimato. Por parte de los medios iraníes, informaron que Bagheri mantuvo una llamada telefónica con el ministro de Defensa de Arabia Saudita, el príncipe Bin Salman al Saud, el año pasado, para discutir los desarrollos regionales y mejorar la cooperación en defensa entre los dos países. Ese es el objetivo de la reunión, por eso las imágenes que te estamos compartiendo, el por qué y el para qué de este encuentro. Un mensaje al mundo y también un fortalecimiento de la bilateralidad, en este caso y en materia de defensa, en primer lugar.